¿Qué es la plataforma de iniciativas ciudadanas? ¿Qué es la plataforma de iniciativas ciudadanas? ¿Qué es la plataforma de iniciativas ciudadanas? ¿Verdad? La hace suya y luego sube justamente estas necesidades. Entonces, para una persona que no tiene conocimiento de cómo funciona Frena la Curva Maps, Frena la Curva Maps tiene varios tipos de chinchetas. La chincheta roja, que son las necesidades propias. La chincheta naranja, que son las necesidades con intermediación. La chincheta verde, que son los ofrecimientos. Es decir, la ciudadanía de alguna manera se aglutina de forma voluntaria justamente a ofrecer las soluciones a estas necesidades. Y por último están las chinchetas azules, que son todas aquellas entidades que ofrecen directamente los servicios para dar respuesta a estas necesidades de la ciudadanía. Entonces, digamos que eso tiene primero un componente logístico, pero creo que lo más importante de Frena la Curva Maps en este sentido es cómo han ido evolucionando las necesidades a lo largo de la pandemia. Sí que es cierto que en un primer momento, ante la situación de crisis sanitaria que estábamos viviendo en el país, las primeras necesidades que comienzan a subirse en el mapa están directamente relacionadas justamente con ese caos del material. Esa escasez de material que al no estar homologado, de alguna manera no se sabía cómo podíamos cuidar a las personas que nos estaban cuidando y que también nosotros nos teníamos que cuidar. Con lo cual hay una especie de combinación entre ciudadanía de a pie, que son los primeros que comienzan a hacer mascarillas también para cuidar a las ciudadanías y ofrecerlas también a los sanitarios. El papel tremendo que ha hecho la comunidad maker también, que se comienza a sumar justamente para elaborar todo ese material, también para ponerlo en ofrecimiento a los sanitarios. Y digamos también toda esa serie de materiales que quedó de alguna manera innecesaria, las batas, los guantes, las mascarillas, es decir, todo ese elemento sanitario que era en un primer momento indispensable e imprescindible en una situación todavía de incertidumbre y de caos donde realmente uno todavía no podía saber cómo nos íbamos a poder desenvolver. Muy paralelamente a esto y cuando comienzan a transcurrir el de los días de la pandemia, sí comienzan a salir otro tipo de iniciativas que se suben al mapa de alguna manera para dar respuesta a otra serie de necesidades. Y entra en el ámbito de la cultura, por ejemplo, se comienzan a ofrecer también muchos elementos que tienen que ver justamente con ese ámbito del confinamiento, o sea, las artes, la música, para de alguna manera paliar ese efecto psicológico que estaba causando justamente ese confinamiento en esa situación. Y paralelo a ello también se suma en el ámbito de la educación. De hecho, comienzan a salir iniciativas muy interesantes, como por ejemplo, que tienen que ver justamente con ese ámbito de la educación, que son estudiantado universitario que se suma y se ofrece a hacer clases de refuerzo a chavales que están en sus casas. Entonces, digamos que también hay todo un movimiento de voluntariado tremendo de la propia ciudadanía, que a mi juicio siempre va como un paso por delante. Comienzan a hacer sus propias organizaciones, sus propios procesos de autoorganización y se ofrecen a dar respuesta también a esas necesidades y comienzan también a subirse al mapa todos esos elementos también de ayuda psicológica, profesionales del ámbito de la psicología, que hacen llamadas a personas justamente para acompañar y de alguna manera reforzar ese ámbito psicológico, personas mayores que también están solas, con una serie de demandas también bastante interesantes y las chinchetas, claro, evidentemente son dinámicas y se mueven. Entonces, digamos que de alguna manera también la ciudadanía se autoorganiza para dar respuesta a estas necesidades y también van subiendo justamente ese tipo de ofrecimientos al mapa, con lo cual nosotros también de alguna manera nos convertimos en arte y parte del proceso y cuando eres arte y parte del proceso entras en otra dimensión porque nosotros también hemos sido chinchetas, nosotros también hemos subido una chincheta, nosotros también hemos sido intermediarios y hemos ayudado a un vecino, a una persona conocida en la medida de nuestras posibilidades, respetando por supuesto las normas de seguridad, pero efectivamente no es algo que pueda ser ajeno a ti porque evidentemente tú también formas parte del proceso. Entonces, en esta organización de la ciudadanía también comienzan a evolucionar a medida que va pasando el tiempo de la pandemia y de alguna manera se van incrementando las necesidades. Hay elementos no solamente culturales, educativos, sino también justamente de todo cómo se organizan los barrios, el elemento del comercio de proximidad tan importante y tan necesario en una situación como esta. Hay muchos locales que comenzaron a ofrecer sus productos también a través de internet para facilitar la llevada de alimentos a las personas que estaban confinadas. Entonces, un elemento bien interesante de cómo los barrios han sido capaces de autoorganizarse y de alguna manera también subirse al mapa, pero también para crear redes de colaboración con todas las personas, no solamente las que estamos en el mapa, sino las personas que están en sus propios barrios. Yo creo que la pandemia de alguna manera nos permite visibilizar justamente ese sentido de crear comunidad, que probablemente ahora lo tenemos más afianzado a raíz de todo esto porque evidentemente nos estamos cuidando entre todos y es una situación que nos afecta a todos y nos abraza a todos a pesar de las diferencias. Y en ese recorrido que va justamente avanzando el mapa, ya claro, se suman más de 10.500 cinchetas en el mapa, que es una barbaridad, pero que da cuenta justamente de cómo hemos sido capaces de articular desde Fran en la Curva una iniciativa que conecta directamente con el territorio, pero que también trabaja con las personas, el papel de todas las personas voluntarias y voluntarios que han estado presentes en el mapa, el funcionariado voluntario también que ha servido justamente para articular y dar respuesta a una serie de necesidades de la ciudadanía desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de los cuidados, desde el ámbito de la migración, es decir, tomando en cuenta todos los colectivos, el papel tan trascendente de las entidades sociales, todas las que se han sumado también justamente para articular y dar al mapa ese sentido aplicado que necesita, porque al final de lo que está en el mapa son las personas y las personas tienen necesidades que hay que resolver, de manera que hemos trabajado de manera articulada en ese sentido y no solamente hemos dado sentido al mapa, sino que a medida que ha avanzado la pandemia la situación se ha vuelto mucha más crítica, ha mostrado justamente las costuras de lo que es la crisis humanitaria, entonces ahí hemos visto una evolución y una modificación de las necesidades y se han subido al mapa, digamos, necesidades de otro tipo que también muestra justamente lo que está pasando en la sociedad. Hemos tenido también necesidades de, digamos, la otra cara justamente de esta epidemia que tiene que ver, por ejemplo, con indicadores con la violencia de género, el hambre también se ha subido al mapa, es decir, familias monoparentales que han puesto sus necesidades en la necesidad de tener, no tienen alimentación, no tienen ropa, personas que han perdido, familias que han perdido sus empleos, que también han subido necesidades sobre la necesidad de trabajar, sobre la necesidad justamente de ver soluciones para atender a sus hijos, personas dependientes, es decir, de alguna manera también eso permite reflejar la crisis humanitaria en la que deviene la pandemia, es decir, todas esas carencias que se dan de manera transversal en todas las líneas y todos los ámbitos de actuación también se reflejan en el mapa, porque evidentemente el mapa tiene que ser un reflejo de cómo somos capaces de generar narrativas de lo que ocurre en el territorio y de lo que ocurre en la sociedad. Entonces, cualquier país y efectivamente Fran la Curva Más, de alguna manera también al replicarse en tantos países, las chinchetas saltan prácticamente y cruzan el charco, pero de alguna manera nos articulamos y nos abrazamos en la diferencia de la pandemia, pero lo que nos permite mostrar es que realmente esta pandemia está dejando detrás una crisis humanitaria tremenda que hay que atender y que de alguna manera también nos permite ser vectores, de alguna manera. Y probablemente eso es uno de los grandes éxitos de Fran la Curva como iniciativa, la capacidad de diluir esa frontera física, pero tener unos alcances digamos más medibles y más efectivos en tanto en cuanto la ciudadanía es capaz de organizarse y además de pasar de un elemento que me parece trascendente que es pasar de la solidaridad al activismo. Es decir, la solidaridad puede diluirse en un tiempo, pero el activismo es algo que trasciende en el tiempo. Entonces, digamos que estamos justamente en ese momento de ver lo que pasa después de Fran la Curva Más como iniciativa, pero que en su momento realmente sirvió justamente para generar también otra serie de iniciativas que se pueden replicar en otros contextos y dar sentido a lo que pasa en un mapa. Porque efectivamente lo que pasa en un mapa lo que interesa realmente es ver cuáles son las relaciones que se establecen en el territorio y lo que subyace a ese mapa. Un mapa es una representación gráfica simplemente, pero luego quedan realmente las personas que están allí, las personas que están detrás de cada una de esas chinchetas, que es lo que le ha dado sentido a esas chinchetas y sobre todo el elemento de la colaboración, de la colaboración como hemos sido capaces también. Las personas que hemos estado en la iniciativa también hemos hecho sinergia con las personas que han subido iniciativas. Entonces ahí estamos trabajando en un eje de comunicación multidimensional que no solamente tiene un canal de comunicación, sino que además, como dije anteriormente, somos arte y parte del proceso y todos estamos imbuidos en la misma situación. Bueno, yo diría que los aprendizajes de Fran a la Curva son tan importantes y tan trascendentes. Yo creo que primero comenzaría diciendo que ha sido una experiencia de transformación para todas las personas que hemos estado trabajando en este tipo de iniciativa. Creo que nos ha transformado desde el minuto uno por lo que he comentado. Primero, porque hemos sido arte y parte del proceso. Segundo, porque además hemos conectado directamente con la ciudadanía. Nosotros también, al ser ciudadanía, por supuesto, también tenemos de alguna manera las mismas necesidades que la ciudadanía que ha puesto sus chinchetas en el mapa. De manera que, y uno de los ejes fundamentales es el ámbito de la tecnología. Creo que Fran a la Curva ha sido una iniciativa que ha sabido poner lo que se llama la tecnología humanitaria. Y eso entra dentro de lo que son los preceptos de la tecnología cívica. Y es poner la tecnología al servicio de la ciudadanía. Y eso creo que tiene un valor tremendamente importante, que además me parece trascendente. Porque la tecnología no tiene un valor per se, sino en la medida en que se puede dar respuesta justamente y facilita la gestión de respuestas de la ciudadanía. Entonces me parece un elemento fundamental. El segundo aprendizaje es justamente el trabajo colaborativo de tantas personas que hemos estado en lugares tan diferentes. Más de 300 personas perfectamente articuladas, todas trabajando para un mismo fin. Y eso es lo que se llama teóricamente el procomún. ¿Cómo hemos sido capaces justamente de articular y poner toda nuestra pasión, nuestra disposición, nuestra disponibilidad a crear redes de colaboración, a crear redes de afecto desde el desconocimiento? Pero siempre pensando en ese fin común, que detrás de esa chincheta hay una persona que necesita resolver una situación. Hemos pasado, estoy casi segura, muchísimas horas sin dormir, muy pocas horas sin dormir también. Y sobre todo los fines de semana, pero siempre yo por lo menos me levantaba pensando, hay una persona que en este momento está poniendo una chincheta y necesita que yo me levante y justamente modere esa chincheta. Entonces el sentido del compromiso, yo creo la responsabilidad y la vinculación de todas las personas ha sido fantástico. Lo he dicho en muchas ocasiones, creo que la calidad del equipo humano y la humanidad, no podemos trabajar este tipo de iniciativas sin ser parte de ellos porque somos seres humanos. Y eso de alguna manera también se traduce mucho más allá de lo que es un software, mucho más allá de lo que es una plataforma, porque detrás de todo ello son personas, somos personas y somos seres humanos. Entonces yo creo que ese elemento del pro común es tremendamente importante en una iniciativa como esta. Otro de los grandes aprendizajes, y me permito justamente probablemente mencionar o re-mencionar lo que dije anteriormente, es la capacidad que ha tenido franacurba para replicarse en otros contextos tan distintos. Abrazados por una misma situación, diluye las fronteras físicas, diluye las diferencias, diluye las culturas, diluye los gentilicios. Solamente hay un elemento común y es abrazarnos para salir de la pandemia. Con lo cual ahí hay toda una red de activismo, de solidaridad, pero también de afecto que te motiva. Es decir, es lo que motiva a la gente a participar, a convertirte en una chincheta, a salir de tu casa, para ayudar a otra persona. Entonces creo que las paredes de los domicilios y de las casas empezaron a tener otro sentido. No era solamente la situación del confinamiento, sino el sentido que le da justamente ese confinamiento. Muy a pesar de la situación que nos está afectando a todos, porque todos evidentemente de alguna manera tenemos algunas secuelas de esto, creo que el elemento más motivador es eso. Hemos servido también para ayudar a otras personas, nos hemos ayudado también a nosotros mismos y eso tiene un valor social dentro de una cadena que es tremendamente importante. Y yo creo que uno de los grandes aprendizajes de Frena la Curva es eso. Otro de los grandes aprendizajes justamente está en la visión de futuro que puede tener todo el equipo, hacia dónde puede ir Frena la Curva y hacia dónde está yendo. Lo estamos viendo ahora. Ese post-elemento, no solamente del mapa y la plataforma, sino todas las iniciativas y los spin-offs que están surgiendo a raíz de todos los proyectos, los proyectos de libros que unen, los desafíos comunes. Es decir, todos esos proyectos que están surgiendo están dando respuestas a necesidades concretas. Libros que unen me parece un proyecto bellísimo que de alguna manera justamente da respuesta a ese elemento justamente de la brecha digital y además combina elementos también de enseñanza de pedagogía. El proyecto de Open Kids también que permite justamente que los niños y las niñas trabajen justamente esos retos de los ODS y prepararlos también para una sociedad que va a necesitar que no solamente generemos nuevas herramientas, sino que también generemos otra manera de hacer las cosas. Y creo que es uno de los grandes logros también de Frena la Curva. Hemos aprendido a trabajar colaborativamente, hemos confiado justamente en el poder de sumar las diferencias y de que cada persona, por distinta que sea, tiene una mochila de experiencia que puede sumar y que pueda aportar. Y esto es justamente el camino de ello. Y probablemente a lo largo del tiempo seguiremos viendo otras iniciativas que irán surgiendo de eso, pero siempre con el foco puesto en que en esta iniciativa va a dar respuesta a esta situación. Y todo eso parte justamente de eso, de que somos un equipo de personas que estamos directamente conectadas con el territorio, sobre todo con las personas y con lo que está pasando en nuestra sociedad. Y eso creo que es un tremendo valor porque no podemos estar desconectados y ajenos a lo que pasa. El elemento también de todo lo que tiene que ver en el ámbito de las tecnologías y las redes con los fake news, con el odio también, con todos esos elementos que estamos viendo en este momento, también forma parte de Frena la Curva. El elemento de la migración también se subió al mapa. El elemento de los colectivos vulnerables. Es decir, Frena la Curva creo que ha ido muchísimo más allá de ser una mera iniciativa solidaria. Ha abierto canales justamente para atender y para invitar a participar a personas de todos los colectivos y a crear mejores sociedades y mejores sociedades y sociedades más inclusivas, que probablemente es lo más complejo. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que estamos en un mundo diverso. Eso es una terminología que a mí me encanta porque sí que es verdad que mientras mejor puedas trabajar en la diversidad, mejores mundos vas a poder construir y mejores sociedades vas a poder construir porque cada persona va a tener su lugar. Y creo que uno de los grandes aprendizajes de Frena la Curva es que hemos sabido poner en el mapa a las personas que habitualmente no la están. Y ese sentimiento de crear comunidad creo que es una de las mejores cosas que puedo poner en valor a través del trabajo con tantas personas que ni siquiera nos hemos conocido y probablemente tampoco nos hemos visto nunca físicamente ni personalmente. Pero estamos unidas por un sentimiento que nos permite trabajar con criterios de seriedad, responsabilidad y sobre todo justamente pensando en generar el bien común, que creo que es lo más importante. Vamos.